Oye, me quedo viendo estas fotos aquí, primo. Que uno vivo mira más las fotos que muerto. Sí, parece en doble sentido, ¿no? Pero yo he visto muchos amigos míos muertos, y los miro un ratito nomás. Y yo pensando en esto ahora, yo creo que te dirían lo mismo. Y aquí veo muchos amigos más, y ahora veo a Tito Castillo aquí. Y me quedo viendo a Tito Castillo, y usted me dice que la sorpresa... Y me quedo viendo a Tito, ¿qué tal que Tito se hubiera muerto? No, no te hubiera viéndolo así, ¿verdad? Y te estoy viendo porque está vivo. Pero, no le dejo en el cielo y paso en la tierra a los hombres con la voluntad. Bien dicho.